Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese fin de semana carnavalero? Precisamente de carnaval está copada toda la actualidad que ya les hemos preparado para el día de hoy, lunes 26 de febrero de 2024. ¡Comenzamos! Fin de semana intenso de carnaval, el que ha vivido el municipio de Mogán y comenzamos este repaso por el pasado viernes 23 de febrero, cuando tenía lugar la gala del pueblo. El talento moganero brilló entre luz y color en ese escenario que hizo las delicias de los más talentosos del municipio. Los colectivos locales han tenido, como es habitual, su espacio propio en la programación carnavalera del municipio y el público respondió más que positivamente, ofreciendo su cariño y calor a este evento. El espíritu de los mejores carnavales del mundo se dejó notar de la mano del grupo de mujeres adultas de las escuelas artísticas de Mogán, responsables de abrir la gala. Seguidamente fue el turno de la Academia de Baile Hace Dance, con los niveles de iniciación a competición, pasando por el de avanzado y ofreciendo así un espectáculo muy diverso. Tampoco faltaron a la cita carnavalera las escuelas deportivas municipales, concretamente la disciplina de zumba infantil y gimnasia rítmica, que imparten respectivamente a Navega y Miriam Santana. Se estrenó también en esta gala la Academia con sede en Arguineguín, WES, participando con los grupos Baby, Mini, Junior y Adultos. Las personas usuarias del centro ocupacional Moganero tampoco faltaron a la cita, trayendo a Arguineguín un pistolesco y burlesco barrio chino. Capitaneados por Pepito, que además de crear la puesta en escena, diseña el vestuario y coreografía a estos vecinos, que sorprendieron con su grande esparpajo para contar un cuento chino con toque folclórico. El punto y final a la gala del pueblo lo puso la comparsa Ana Vega. A continuación dio comienzo el mogollón carnavalero con el tributo a Ricky Martin, denominado La Bomba. DJ Promaster tomó el testigo hasta bien entrada la madrugada, dando por concluida la noche carnavalera. Otro de los platos fuertes que vivió nuestro carnaval moganero fue la esperada Gran Cabalgata Costa Mogán 2024 el pasado sábado. Seis carrozas y 10.000 personas pusieron el toque de color y ritmo a las calles del municipio. Seis carrozas han participado en esta cabalgata que este año cambió su itinerario debido a las obras de mejora y peatonalización de la calle Miguel Marrero Rodríguez y Aledañas. Así, la comitiva partió a las 7 de la tarde de la avenida Mensey, continuando por las calles Francisco Navarro, Guanarteme y Jacomar, para terminar en la calle Damasco, pasando Elías Arguineguín. En total, más de tres horas de pura diversión en las que Arguineguín ha sido un torbellino de creatividad, brillo y mucha fiesta. Las carrozas protagonistas del evento, junto a la comparsa Ara Huime y las batucadas Caribe y Paixhao, fueron las pololas Alicia en el País de las Maravillas, Agüita de Coco, la Enralera y la del Centro de Día y Centro Ocupacional de Mogán, en la que un buen número de personas usuarias acudieron a Taviada de los personajes de la serie La Casa de Papel, junto al personal de estos servicios y la concejala de mayores y discapacidad Yaisa Yobel. Al concluir el recorrido, la fiesta siguió en la Plaza Negra con el Mogollón, protagonizado por Furia Joven, DJ Samito y Orquesta Banda Larga. Cariñosa, numerosa y calurosa acogida la que ha dado el municipio moganero a kilómetros por sonrisas esta primera edición de la caminata a favor de los niños contra el cáncer y también aquellos afectados por enfermedades raras. 680 personas pudieron reunirse ayer en Arguineguín. La Plaza de las Marañuelas, en la localidad marinera de Arguineguín, se vistió de fiesta este domingo para acoger el Carnaval en Familia, actividad del Carnaval Costa Mogán, que constó de hinchable, pintacaras, talleres de manualidades carnavaleras, animación, fotocall 360 y hasta tortillas de carnaval y chocolate. Esta gran fiesta familiar a la que no faltó la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y una gran mayoría del grupo de gobierno local, fue el preámbulo perfecto para la caminata solidaria organizada por la asociación Kilómetros por Sonrisas, con la colaboración de la entidad Se Mueve, el impulso del Ayuntamiento de Mogán y el apoyo de diversas entidades privadas. Desde el pasado 15 de enero se abría la inscripción para todas aquellas personas interesadas en colaborar con la importante causa y finalmente han sido 680 las que adquirieron su dorsal solidario. Los participantes, muy animados y debidamente disfrazados, recorrieron la avenida Manuel Álamo Santana, carpintero de Rivera, la calle José Manuel Santana García y la calle Juan Juana, hasta llegar a la Plaza Negra, enclave principal del Carnaval Costa Mogán. El escenario fue testigo de diferentes premios que se otorgaron, como el del Mejor Mascota, que también podían participar con sus familias, o al Mejor Disfraz en Grupo, entre otros. Seguidamente dio comienzo Carnaval de Día, La Vajeta, donde actúan Ritmo Bacano, Armonía Show y Los Albamantallas. Bueno, antes que nada, pues mostrar el agradecimiento a todos los vecinos, vecinas y a las personas que se han sumado a esta causa. La verdad que ha sido una participación masiva. Creo que hemos llegado a los 600 dorsales vendidos, a esas 200 personas, 200 familias que han sido solidarias con los niñitos o familias que están pasando en una situación muy especial. Y bueno, llenar a esas familias de color en temporada carnavalera, pues creo que nos tiene que enorgullecer y estar de narabobuena por el empuje que ha dado la gente. Ha sido la antesala del arranque del Carnaval de Día en Familia. Esas actividades infantiles con hinchables, pintacaras, creación de caretas. Se han repartido más de 600 tortillas, tortitas de carnaval con chocolate. Ha sido todo un éxito. Pasarela de disfraces y por lo tanto, pues un día súper divertido. Creo que ha sido una actividad que se tiene que consolidar, que cada año tiene que sumarse más gente y cómo no introducir muchísimas más actividades y espectáculos dentro de este día del cierre del carnaval. La verdad que muy, muy, muy contento. Sobre todo con la aceptación que ha tenido este primer evento de este kilómetro de solidaridad. Gracias al pueblo de Mogán, al municipio de Mogán por la gran acogida y eufórico, la verdad. La directiva de kilómetros por sonrisa está muy contento. Tenemos muchas familias con enfermedades raras y oncología hoy aquí y todas las familias que se han sumado y estamos muy contentos. Comenzamos a trabajar para el año que viene. Siempre hay cosas que mejorar y la verdad que mil gracias a la directiva del ayuntamiento de Mogán porque su compromiso para nosotros significa mucho. Muchas gracias a ustedes, a todo el pueblo y nada, que disfruten ahora de esta gran fiesta. Importante también fue el colofón final que los monganeros dieron a su carnaval el pasado domingo con el entierro de la Sardina, que fue despedida entre llantos y sollozos y mucha música y diversión. El escenario del carnaval situado en la Plaza Negra recibió a la querida Sardina sobre las 7 de la tarde con la charanga a la aldea y la familia carnavalera que de luto no quiso perderse esta agridulce despedida. Seguidamente fue escoltada por la murga los nietos de Sarimanches y el gran cortejo fúnebre en el que los llantos y hasta imposibles desmayos no cesaron por la tristeza de despedir hasta el próximo año estas fiestas de las que han disfrutado más de 20.000 personas. La Sardina, engalanada en esta ocasión por el alumnado y profesorado del ciclo medio de comercio y marketing y cuarto de la ESO de Elías Arguineguín lució ante un gran número de mascaritas que no dudó en acompañarla por las calles de la localidad para darle el último adiós. Ya en la playa de las Marañuelas se celebró la quema y los fuegos artificiales anunciaron el fin del Carnaval Costa Mogán 2024 que ha rendido homenaje a los mejores carnavales del mundo. El Carnaval Costa Mogán ha sido organizado por el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad. Hoy hemos finalizado con los Carnavales Costa Mogán 2024. Han sido unos carnavales muy participativos donde ha habido bastante afluencia de gente y la participación ha sido elevada, tanto en todos los rangos de edades, tanto desde niños a los más mayores. Y nada, hoy hemos culminado con el gran día que ha sido la Caminata Solidaria Kilómetros por Solidaridad, el Carnaval de Día y nada, a mi espalda la quema de la sardina y la exhibición pirotécnica. Agradecer a todos los vecinos su participación y nada, que nos vemos el próximo año. Y conocemos esta previsión del tiempo, que ha estado algo inestable y bastante fresquito por la noche este pasado fin de semana, pero con un intenso calor por las mañanas. Comenzamos con el archipiélago canario. Como siempre, en las islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, islas occidentales, estará bastante presente la nubosidad, sobre todo en la isla de La Palma y El Hierro, donde posiblemente existen algún que otro chubasco aislado, pero con tendencia a fuerte a lo largo de la tarde de mañana. Las temperaturas también experimentarán una bajada considerable. Atención también a los vientos, que pueden tener lugar en La Gomera y sobre todo en el noroeste de Tenerife, que puede ser que cambien a un rol más fuerte también durante la primera jornada del día de mañana. En cuanto a las islas orientales, podemos ver cómo esa nubosidad se repite en el norte de Gran Canaria, pero en esta ocasión apenas habrá probabilidad de lluvia, únicamente en la zona centro, que puede ser que se dé algún que otro chubasco aislado sin importancia. En el resto de las islas lucirá el sol en cielos completamente despejados, las temperaturas se mantendrán prácticamente iguales que este pasado fin de semana, salvo con algún que otro cambio sin interés. Y también aquí los vientos tendrán importancia, sobre todo en el sur de la isla de Fuerteventura, donde se hará más intensa esa jornada a partir de mañana. En la isla de Gran Canaria, aunque el mapa en un primer momento muestre bastante nubosidad, es cierto que el sol será el principal protagonista. Únicamente en la zona centro de la isla, donde como ya adelantábamos, puede haber algún que otro chubasco aislado, pero sin mucha importancia. En el resto de la zona norte y noroeste, podremos encontrar algún que otro mar de nubes, más bien altas, sin probabilidad de lluvias. Y ya en el suroeste de la isla, por Mogán, podemos ver pues como el sol vuelve a brillar en nuestros cielos sin alguna anomalía que acentuar. Y en nuestro municipio de Mogán, pues como les venía adelantando, nada importante que acentuar únicamente las temperaturas que pasan en esta ocasión a 23 de máxima, bajando unos graditos respecto a la semana pasada, y descienden a 15 de mínima. En el resto del archipiélago, únicamente algún que otro racha de viento, sobre todo en la zona de barrancos de interior, y el sol continuará luciendo en nuestros cielos de manera completamente libre. Como ven, una actualidad cargada de carnaval, como no podía ser de otra manera después de tener nuestros carnavales el pasado fin de semana, pero que ya hemos despedido. Nosotros les esperamos mañana a la misma hora con más actualidad en el municipio de Mogán. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y nuestra programación en la tele. Hasta mañana, sean felices.